Familia, seguimos con lo picante y explosivo. Señores, esto está fuerte porque este fin de semana se hizo viral un fragmento de la entrevista aquí en Telemundo al avidente Deseret Tavares, en la que ella habla del atentado que sufrió este fin de semana el expresidente Donald Trump. Pero lo escalofriante de la noticia es que ella lo predijo en el 2019 durante una conversación con Marco Antonio Regil. Miren esto, por favor. ¿Trump se relice o se va? No, él se reelige, se queda y en el segundo término es cuando él tiene el atentado fuerte. Ay, Dios mío. ¿Atentado fuerte dijiste? Atentado fuerte, sí, señor. ¡Wow! Él puede morir. Siempre lo he visto que él se muere, lo vivo y lo sostengo. Vi la segunda reelección y vi también el atentado. ¿A dónde está? Ay, yo la quiero ver. No, pero espérate, Chiqui, o sea, eso está impresionante. Sí. Sí, qué fuerte. Entonces, no se quedaron fríos. Total. ¡Wow, wow, wow! Bueno. Bueno, ella decía que... Y pasó tal cual, tal cual, yo le estoy diciendo esto. Esto es un atentado fuerte, o sea, no podemos decir, no, es que no se relaciona. Y no es la única. Yo vi otro vidente en inglés el fin de semana también de hace como tres, cuatro años que hablaba de lo mismo, nomás que él sí le ponía contexto de los astros, de que sí, no sé bien yo de estas cosas, pero algo tenía que ver con cómo se está moviendo los astros en este momento. Ella fue muy puntual con sus palabras. Pero fue muy puntual también, igualmente. Bueno, también, un candidato tan fuerte no es para... Tiene que estar muy bien protegido, pues. Y que Dios lo proteja también. Sí. Y que Dios lo proteja. Y que Dios lo proteja también. 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 Gracias.